El ministro de gobierno Federico Mazzoni, junto a su chofer y otro policía, detuvieron un camión en una zona rural de Trelew por una presunta tentativa de robo. El conductor del rodado dijo que había ido a cargar lana y que el ministro lo mantuvo apuntado con un arma durante el procedimiento. La Cámara de Empresarios Mineros criticó duramente la postura del Centro Nacional Patagónico contraria a la actividad en Chubut. Indicaron que la posición de los científicos es prejuiciosa y que se hacen los distraídos porque prestaron servicios a la actividad. Señalan que los cuestionamientos actuales apuntan contra el gobierno nacional. El precio del petróleo tuvo una baja del 6% en la última semana. El crudo de Texas cotiza a 63,14 dólares el barril, en tanto que el de Brent llegó a 72,83 dólares. El descenso se produjo a raíz de la decisión de Estados Unidos de eximir de sanciones a ocho países productores.